... Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han intervenido 380 kilos de cocaína de gran pureza en el puerto de Algeciras. La droga se hallaba oculta en cinco bolsas de deporte alojadas en un conducto de ventilación situado en el casco de un buque portacontenedores bajo la línea de flotación. La operación se inició gracias a la colaboración policial y aduanera internacional que apuntan al uso cada vez más frecuente de buques comerciales para el tráfico de importantes cantidades de cocaína con origen de Sudamérica. Las informaciones de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria y de la Policía Nacional coincidieron en un buque portacontenedores que se hallaba atracado en el puerto de Algeciras. Se movilizaron de inmediato dos embarcaciones de vigilancia aduanera y personal por tierra de la Policía Nacional que aseguraron la zona mientras que se realizaba la inspección del casco. Los buzos de la Agencia Tributaria ampliaron numerosas horas hasta que pudieron finalmente hallar el lugar exacto de la contaminación. Los buzos encontraron cinco bolsas de deporte de gran tamaño en un conducto de ventilación de los motores auxiliares del barco. Cada bolsa pesaba unos 80 kilos, lo que dificultó las tareas de extracción de la mar y transportaban en su interior ocho envoltorios con siete pastillas cada uno. El total de las pastillas intervenidas eran de 280 que arrojó un peso bruto aproximado de 380 kilos. Las pastillas contenían una sustancia de color blanco y presentación harinosa que dio positivo al narcotés por cocaína. El alcalde de los barrios, Jorge Romero, junto a la diputada provincial responsable del área de desarrollo, innovación y cooperación local de Diputación Encarnación Niño, visitaron las obras de remodelación y estabilización de la carretera de acceso oeste de los barrios. Una visita a la que también asistió el concejal de urbanismo, Miguel Alconchel, y el diputado provincial de Cultura, Salvador Puerto, además de técnicos municipales y de la empresa que ejecuta la obra. Durante la visita han comprobado el estado actual de las obras que comenzaron hace unas dos semanas y que en estos momentos están acometiendo los trabajos de pilotaje de la vía. Para nosotros esta obra, ya lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, desde que aprobamos por pleno este proyecto, incluso desde que encargamos el proyecto geológico desde el principio, para nosotros esta obra es de vital importancia porque entendemos que el futuro de nuestro municipio, la conexión directa del casco con la bahía, cuanto más ágil sea y más rápido sea, mejor va a facilitar la vida de todos los ciudadanos, no solo de nuestro municipio, sino también de los visitantes de la comarca que vienen a él. Esta obra era una obra que tenía especialmente una hándica de dificultad importante, como era el coste de la misma. Estamos hablando que el proyecto hablaba de 1.600.000 euros, más de 1.600.000 euros desde un principio, pero que gracias a la colaboración, en este caso, entre administraciones, al superávit de la Diputación Provincial de Cádiz y a la aportación económica del Ayuntamiento de los Barrios, somos capaces de iniciarla con una primera fase que prácticamente va a cubrir el 80% del proyecto y que incluso, si todo sale bien y observamos que la carretera se mantiene estable en el futuro, quizás no haya ni siquiera que llegar a esa segunda fase que ojalá sea así, sobre todo por el importe económico que supondría. Especialmente esta obra a todos los vecinos le genera la duda del tiempo que va a tardar, ahora que viene la feria, ahora que tenemos estas dificultades, bueno, hay que tranquilizar a todo el mundo. Vamos a intentar, por todos los medios, así lo ha hecho la empresa constructora, el de asistencia técnica, los técnicos municipales, de llegar posiblemente a que tengamos la obra inaugurada antes de la feria de los barrios. ¿Por qué se ha hecho ahora? Pues porque así lo exige la normativa en todo momento. Estamos hablando de una obra que se cofinancia con fondos de superávit de la Diputación Provincial de Cádiz y con el Ayuntamiento de los Barrios. Esos fondos de la Diputación Provincial de Cádiz tienen que estar justificados para el mes de junio, por lo tanto la obra tiene que estar ejecutada y pagada además para el mes de junio. Así que hay que tener paciencia, toda obra que se hace genera molestia indiscutiblemente, pero son necesarias esas molestias para poder tener una mejora en el futuro que sea estable y que garantice una accesibilidad correcta y perfecta a nuestro casco urbano. Por su parte, la Diputada Provincial ha señalado que la unión de estos esfuerzos consigue que en municipios como los barrios se puedan acometer estas obras que mejoran la calidad de los ciudadanos y que también crean riqueza y puestos de trabajo. De una obra que yo creo que va a cambiar la fisonomía de uno de los accesos más importantes de la localidad de los barrios y que bien el alcalde ha tenido a bien dedicar no solo la financiación municipal sino también la parte de financiación que corresponde a los municipios mayores de 20.000 habitantes que por parte de la Diputación Provincial se ha realizado durante el año 2017 y que como ya todos conocen, pues precisamente en estos municipios la cantidad asciende a 500.000 euros de inversión. Creemos que la unión de estos esfuerzos de los fondos de diputación y de los fondos municipales es lo que al final consiguen que en los distintos municipios de la provincia de Cádiz se puedan poner en marcha este tipo de obras. Obras que como digo no solo van a mejorar las condiciones de vida del conjunto de los ciudadanos sino que además posibilitan también movilizar recursos, movilizar empresas del sector, por tanto generar puestos de trabajo y en definitiva generar riqueza que es para lo que creemos deben de estar destinados los fondos públicos. Nosotros estamos convencidos de que es importante que las administraciones que gestionen bien sus recursos, como en este caso la Diputación Provincial, tengan siempre la opción de reinvertir su superávit en los municipios, en las necesidades de los ciudadanos de la provincia de Cádiz, más que en pagar la deuda a los bancos, que es la prioridad máxima que nos marca el Gobierno de la Nación. Por tanto, nosotros seguimos defendiendo que podamos una y otra vez conseguir que los municipios avancen, que los ciudadanos tengan mejores condiciones, que haya más creación de puestos de trabajo gracias también al superávit y a la buena gestión económica de las distintas entidades locales, diputaciones o ayuntamientos. Las obras fueron adjudicadas a la empresa CMT Carmin y cuentan con un presupuesto de 909.644 euros. La financiación de la obra corre a cargo, por un lado, del plan Invierte, subvencionado por la Diputación de Cádiz con 500.000 euros, y el resto es una inversión municipal que asciende a 409.644 euros. El ayuntamiento ha planificado varios itinerarios alternativos. Uno es por el acceso sur por la calle Padre Juan José y el azar con la avenida José Chamizo para luego tomar la salida a la autovía. El otro itinerario es salir por el Paseo de Coca hasta el azar con la autovía junto a la gasolinera Repsol. También está la salida por la carretera vieja de los barrios que une el municipio con Algeciras. El alcalde de San Roque y secretario general de la agrupación municipal del PSOE, Juan Carlos Ruiz Bois, junto con los secretarios generales de las agrupaciones de las barriadas sanroqueñas, Juan Manuel Ordóñez y Belén Jiménez, han ofrecido hoy una rueda de prensa en la que han expuesto las líneas de trabajo del partido al frente del consistorio sanroqueño, donde, según ha explicado Bois, se han cumplido casi el 80% del programa electoral con el que se presentaron a las elecciones municipales. El balance es de satisfacción, un balance de haber cumplido con nuestro compromiso en casi un 80% de lo que nos comprometíamos en el programa electoral. Concretamente un 78,9% de las medidas que anunciábamos en el programa electoral ya están cumplidas. Y decimos satisfactorios porque estamos todavía en tiempo, en lo que es cuatro años, en lo que le restamos al tercer año los cuatro meses que faltan hasta llegar a junio. Y, por tanto, estamos hablando de un total de 32 meses, de 32 meses sobre un periodo, sobre un mandato de 48 meses, sobre un mandato de cuatro años. Cuando todavía no se han cumplido tres años, tener cumplido prácticamente el 80% del programa electoral es de tener un balance satisfactorio en cuanto a la gestión, en cuanto a los compromisos que alcanzábamos con las vecinas y con los vecinos de San Roque. Quedan aún 16 meses de su mandato donde ha explicado que su mayor preocupación es el desempleo que afecta a la ciudad. He tenido una apuesta clara por colaborar, por ayudar, por arrimar el hombro en la principal preocupación que tienen los sanroqueños, que no es otra que el desempleo. Hoy, en enero, el último dato de enero del 2018, en San Roque contamos con 3.542 desempleados. 3.542 desempleados que tienen que seguir notando un gobierno próximo, un gobierno cercano que se ocupa y que se preocupa de ofrecer oportunidades laborales. También ha reclamado mayor compromiso del Gobierno central, que al contrario que Diputación y la Junta no se vuelca en acciones con la localidad. Sabemos que hay todavía retos importantes que podemos ayudar y lo que quisiéramos es que esa intensidad que tiene esta Administración socialista también la realicen otras administraciones que tienen que invertir en el municipio de San Roque. Y para ello quiero referirme a tres. La Diputación Provincial de Cádiz está presente en San Roque, principalmente desde el año 2015, donde además tengo la oportunidad de participar del Gobierno de la Diputación y ahora mismo estamos con una inversión de medio millón de euros del Plan Invierte, con el que estamos desarrollando cuatro inversiones más, cuatro actuaciones más en los distintos núcleos de población del municipio. Pero es que hay distintos colectivos de San Roque que conocen esa tarea de la Diputación Provincial. Tenemos también, trabajando con nosotros en San Roque, a otra Administración, a la Junta de Andalucía, que nos presta planes de empleo. En este caso estamos ya cerrando el plan de empleo joven, estamos cerrando el plan de empleo de mayores de 30 años, pero al mismo tiempo estamos publicando las nuevas listas del plan de inclusión social, que va a permitir que en las próximas semanas se incorporen 40 personas al Ayuntamiento con dinero procedente de la Junta de Andalucía, que sigue estando presente en San Roque, con las 82 plazas de guardería nuevas que se inauguraron en este año 2017-2018, en este curso, que ha permitido que la guardería Nelson Mandela esté completa. Y tenemos actuaciones que todos los santoqueños conocemos de la Junta de Andalucía en materia de la apertura del Centro de Salud de San Enrique en el mandato anterior y del Centro de Salud nuevo, el de la barriada La Paz, conocido por Evaristo Domínguez, que también hemos inaugurado en este mandato. Por tanto, es una Administración que también, también con carencias, pero que sí que está presente en el municipio de San Roque. Y desgraciadamente tenemos que hacer una llamada de atención a que queremos que el Gobierno de España también esté presente en San Roque. Un Gobierno de España que tiene muchas carencias en el campo de Giraltar y que quiero hoy también resaltar el apoyo que los socialistas sanroqueños hacemos a la convocatoria de los distintos colectivos sociales que nos han convocado a una concentración, a una manifestación esta tarde en la ciudad de La Línea para denunciar la ausencia de efectivo, la carencia de efectivo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en nuestra comarca. Ha enumerado asimismo los compromisos cumplidos, como han sido la bajada de impuestos en el IBI o el de vehículos. Pues nos ha permitido también lanzar un guiño y reducir impuestos. Una política económica que anunciábamos en el pasado año, en junio del 2017, en ese Ecuador, cuando se cumplieron los dos años de Gobierno, y anunciábamos que íbamos a bajar el IBI y así lo hemos hecho. El recibo de este año, del 2018, cuando nos llegue, vamos a tener un ahorro entre 15 y 40 euros en las familias medias de San Roque. También dijimos que íbamos a abaratar el pago del sello del coche. Lo dijimos en junio y también lo vamos a hacer. Ahora, en junio, cuando paguemos el impuesto de vehículos, el sello, como todo el mundo le conoce, tendremos algunos ahorros de 4 o 5 euros, otros de 8 o 9 euros, en función del tipo del modelo de coche que tengamos. Y también dijimos en junio, en ese mandato en el Ecuador, dijimos que íbamos a poner un precio simbólico para las tasas de cementerio, para la renovación de las tasas de cementerio, que en San Roque iban a pagarse tan solo un euro, por mantener una proximidad de la familia con los distintos nichos que están a disposición de los vecinos en los cuatro cementerios que tiene San Roque. Y también lo hemos cumplido. Por último, ha hecho un llamamiento a los jóvenes sanroqueños para que se afilien al partido, en el que en breve se celebrará una asamblea constituyente de las Juventudes Socialistas. En la mañana de este lunes ha tenido lugar la firma del contrato de adjudicación del servicio de autobús exacto en el que ha participado el alcalde de la ciudad, Juan Franco, además de Ángel Hernández y César Romero, en representación de la Unión Temporal de Empresas Secorbus, Socibus y MyTours. Juan Franco se ha congratulado de la incorporación de la nueva empresa que, según ha manifestado, dejará atrás una situación que dejaba bastante que desear. Es un contrato de diez años con una prórroga máxima de cinco años adicionales. Por lo tanto, una vez más, creo que estamos demostrando que estamos trabajando para el futuro de la ciudad y no para dar una solución puntual y transitoria a un problema estructural. La subvención municipal va a ascender a 247.500 euros. Hay que recordar que el precio de licitación fueron 300.000 euros. Por lo tanto, la bajada creo que ha sido considerable y hay que agradecer también el esfuerzo que ha realizado la empresa para poder coger este servicio. También entiendo por qué ellos habrán hecho sus números y también me imagino que las cuentas las habrán cuadrado. Recordar que vamos a tener tres líneas. Una de ellas, la del Zaval, llegará hasta el Caidese. Creo que es la primera vez en la historia que el servicio de transporte público va a llegar hasta esta zona de la ciudad, que además presenta una cierta demanda, porque estamos hablando de que está bastante alejada de lo que es el casco urbano. Las rutas todas van a nacer en plaza de la Constitución y pasan por el hospital. Entiendo que también es otra de las demandas ciudadanas, ya que en muchas ocasiones las personas que utilizan este servicio son personas mayores, etcétera, que en ocasiones no pueden contar con medios de transporte propios. Importante destacar también que justo al lado de la parada, en calle San José, estará la oficina de la empresa, donde cualquier incidencia o la posibilidad de sacar bonos, etcétera, se la atenderán a la mayor brevedad. En casi todos los casos, la frecuencia de paso del autobús será de media hora. Vamos a contar con seis vehículos nuevos de 10 metros de largo, aunque así que me gustaría indicar que estos vehículos no van a estar operativos hasta el mes de julio. Estamos hablando de que no es que van a comprar paquetes de pipas, estamos hablando de que son vehículos que tienen que estar perfectamente preparados, etcétera. Y lo más importante es que van a estar adaptados por las necesidades más prectorias, es decir, van a contar con una plataforma de acceso para personas con movilidad reducida, van a contar con wifi, aire acondicionado, etcétera. Los vehículos contarán con monitores de información, sistemas de información al usuario sobre itinerarios, horarios, tiempos de espera, incidencias o servicio de wifi. Por su parte, César Romero, como director de las empresas del grupo Socibus, que engloba el grueso de la UTE, ha señalado que a su compañía le avalan más de 25 años de prestación de buen servicio. La adaptación del material móvil, también la adaptación del local, que tiene que estar abierto al público para cualquier incidencia, para la compra de bonos, como ha mencionado el alcalde, y que en definitiva tiene que ser el punto de intercambio de información entre lo que es nuestra empresa y el uso del transporte público y los propios viajeros y ciudadanos de la línea. El contrato, la duración del contrato, yo creo que nos permite tanto a nosotros como empresa, como a la ciudad de la línea, estar tranquilos en cuanto a lo que es la continuidad del servicio a medio y largo plazo e insistir en la idea de que para nosotros la calidad del servicio es lo que prima y entendemos que a partir de ahí, pues la relación con la ciudad va a ser excelente. La inversión estimada es de 1,5 millones de euros en lo que supone la adquisición de los nuevos vehículos, su adaptación y acondicionamiento del nuevo local de atención a los usuarios. La agencia tributaria ha prendido 1.300 kilos de hachís en aguas del estrecho de Gibraltar. La droga había sido arrojada previamente al mar por tres embarcaciones semirrigidas al ser perseguidas. La operación se inició cuando medios de detección aérea de la agencia tributaria detectaron cuatro embarcaciones semirrigidas en aguas internacionales al sureste de Punta Europa que se dirigían a las costas españolas, tres de ellas cargadas de bultos como los utilizados usualmente en el tráfico de hachís. Inmediatamente se estableció una operación de interceptación, llegando en primer lugar una de las nuevas patrullas de la agencia tributaria establecidas en Algeciras, que junto con un helicóptero evitaron la introducción de la droga en nuestro país y obligaron a arrojar la carga al mar. Tres de las narcolanchas iban completamente cargadas de bultos y al ser alcanzadas por los medios de vigilancia aduanera de la agencia tributaria optaron por poner rumbo sur y arrojar la carga al mar. Después de la huida de las embarcaciones recogieron flotando en las aguas del estrecho 42 fardos de hachís. Cuando la embarcación de vigilancia aduanera se dirigía en demanda de las embarcaciones narcotraficantes, una de ellas empezó a realizar maniobras peligrosas y hostiles amenazando la seguridad de la patrulla. En un momento determinado se dirigió en claro rumbo de colisión hacia la patrulla, lo que obligó a que se tuvieran que efectuar disparos de advertencia al agua por delante de la proa de la lancha acosadora en defensa de los funcionarios actuantes. La agencia tributaria ha reforzado los medios en la zona del estrecho mediante la puesta en servicio de dos nuevas embarcaciones semirrígidas cabinadas con mayor potencia y maniobrabilidad que permitirán luchar de forma más efectiva contra las narcolanchas empleadas para el contrabando de tabaco y de sustancias estupefacientes en la zona del campo de Gidraltar. Con una gran expectación de público dio inicio la primera ruta riera campo de Gidraltar-Ronda en la explanada de la plaza de Toros la Montera de los Barrios dentro de los actos de las quintas jornadas culturales andaluzas. Más de 20 rieros ataviados con vestidos de época del siglo XIX y con sus respectivos mulos y caballos equipados con todo el aparejo de su labor se concentraron primero en la explanada de la plaza de Toros para realizar una exhibición de las distintas labores de trabajo para luego realizar un pasacalles por las principales avenidas y calles del municipio. El alcalde de los barrios Jorge Romero estuvo presente en el inicio de la concentración arriera acompañado por la delegada de participación ciudadana Elena Andrades, la delegada de festejos Carmen Roldán y el delegado de obras y servicios Evaristo Delgado. Una ruta que viene a rememorar aquellos viajes que se hacían desde el principio del siglo XVIII con la Real Feria de Ronda, que es una de las primeras que se hicieron en España de ganado, además con la categoría de Real y que había rutas desde el campo de Gibraltar hasta Ronda para poder llevar sus animales, hacer los tratos y demás. Y bueno, estos arrieros que vienen a reivindicar una profesión histórica, antigua, que forma parte indiscutible de la sincrasia del pueblo de los barrios, del pueblo andaluz, que somos todo Andalucía y que evidentemente son tradiciones que debemos de conservar, debemos de preservar y tenemos que conocer, porque las nuevas generaciones tienen que tener constancia de cómo sus antepasados se buscaban la vida y convivían. Y para nosotros es un placer el poder acogerlos y sobre todo que seamos la ruta de inicio de esta ruta arriera. Bajo la organización de la Asociación Meta Andalucía y de la mano de su presidente José Manuel Rodríguez Amario, se ha llevado a cabo en primer lugar la demostración de distintas labores relacionadas con el arte de la actividad arriera, como una exhibición de herraje de los animales, el montaje de los distintos aparejos, el montaje de carga e incluso el corte de pelo de los animales, realizado por vecinos de los barrios. Luego la reata ha recorrido las calles del municipio. A las seis de la tarde en el Hotel Montera se realizó una conferencia sobre las rutas arrieras y los arrieros. Los ponentes Isidro García Sigüenza, escritor, y José Manuel González Armario, presidente de Meta Andalucía, ofrecieron a los asistentes una visión general de esta ruta. Ya el lunes 26 de febrero se iniciaba la primera ruta arriera del campo de Gidraltar a la Ronda, donde una reata de 11 mulos y caballos tomaron, con las primeras luces del alba, la salida desde la plaza de la Iglesia de los Barrios Camino a Ronda por caminos, veredas y cañadas reales correspondiente a la primera jornada de las tres que conforman la primera ruta arriera-campo de Gidraltar-Ronda. La primera jornada de la ruta se iniciaba en la plaza de la Iglesia de los Barrios recorriendo las calles Calvario, Santísimo, Perdón, Altozano, Las Haciendas y Cerro Marcelo, hasta adentrarse en el término municipal de San Roque, Castellar y hasta Jimena, donde harían la primera noche para luego continuar durante dos jornadas más hasta Ronda, destino final mañana miércoles 28 de febrero de esta ruta arriera.